Tres días sin verte mujer, tres días llorando tu amor, tres días te miro el amanecer No más tres días te amé y en tu mirar me perdí y hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento, solo tomando me he podido consolar Ay, 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 ay Tu amor me va a matar, ay, 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 yo qué voy a hacer si me llegas al mami a tu querer Ay, 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 ay ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando me he podido consolar Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer Si me llegas a la mía, tú qué Ay, 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 ay